Dígale Aún quieres ver su respiración Cuéntame, si a donde fue La leje jamás te volvió Me doy alma por favor Cuéntame la verdad Me tocó un remenio pa' mi corazón No me cuento a ver No se a donde fue La leje jamás te volvió Me doy alma por favor Cuéntame la verdad Me tocó un remenio pa' mi corazón Dígame ahora El sol no está en coma Si a donde fue La leje jamás te volvió Por favor Cuéntame la verdad Me doy alma por favor 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 Por estar sola Y habrá personas que me dicen a ver Se lo va a perder, me cuento a ver Si no te voy, no aleje jamás Volve a lamentar, alguien por favor No te la dejaré si tu nombre me dio a mi corazón Y se cobra, no te lo traje nada para darme el amor Y la llora, que su amor es tan loca Por estar con alguien ya no hay vuelta más Por estar sola Y habrá personas que me dicen a ver Se lo va a perder, se lo va a perder